Música Ya sé que te vas, que no piensas volver Es tu decisión, lo tengo que entender No sé si fue amor lo que sintió usted Que hoy te vas de mi vida sin decirme por qué Tú eres el amor de mi vida, que te quede claro Que yo sin ti no soy nadie y eso tú lo sabes Te extraño, oíste, te extraño Amame como soy, así Un loco que se muere por tenerte aquí Pero no me pidas más de lo que no te puedo dar Este amor es tuyo y no se puede olvidar Que no se te olvide de eso Amame como soy, así Un loco que se muere por tenerte aquí Pero no me pidas más de lo que no te puedo dar Este amor es tuyo, tuyo Que no lo vayas a olvidar Si es tu decisión, la respetaré Si tú me dejas solo, te perdonaré Lo que tú y yo vivimos, lo guardaré Por si te dejan solo y decís de volver Que nunca se te olvide, que siempre te amé Que caminamos juntos y nunca te solté Que cuando te caíste, yo te levanté ¿Cómo decís ahora que el amor se fue? Hoy dejé mi orgullo encima de la mesa Vine a decirte todo lo que me interesa Que no hay castillo, si no hay princesa Que siempre hay un final para lo que empieza Después de tiempo bueno, viene la tristeza A vos torcido, jamás se endereza ¿Cómo es posible que todo quedó en promesa? Soy la última pieza en tu rompecabezas Lámame como soy, así Un loco que se muere por tenerte aquí Pero no me pidas más de lo que no te puedo dar Este amor es tuyo y no se puede olvidar Lámame como soy, así Un loco que se muere por tenerte aquí Pero no me pidas más de lo que no te puedo dar Este amor es tuyo, tuyo Que no lo vayas sin dar Pa' que no muera Pa' que no muera Pa' que no muera, quédate conmigo Pa' que no muera Pa' que no muera, no te vayas Yo sé que es tu decisión Pa' que no muera Pa' que no muera el amor Pa' que no muera Pa' que no muera el amor No te vayas No te vayas, por favor, quédate Yo sé que es tu decisión Olvidémonos por un segundo de que mi nombre existe Y de que este tema lo hice junto a Pilato Y solo recordemos los momentos que pasamos juntos tú y yo Por favor, piénsalo Si deseo volver, tiene mi número de teléfono Y sabe dónde encontrarme Gabby, 21street JV, gítalo Páginas de amor Otra cosa Amame como soy Así Un loco que se muere por tenerte aquí Pero no me pidas más de lo que no te puedo dar Este amor es tuyo y no se puede olvidar Amame como soy Así Un loco que se muere por tenerte aquí Bueno, no me pidas más de lo que no te puedo dar Este amor es tuyo y no se puede olvidar